Están haciendo muchos estudios con referido a este tema y sí, se vio que durante los meses de mayor encierro hubo un aumento del sobrepeso y de la obesidad, tanto en niños como en adultos. Los niños por falta de actividad física principalmente en las escuelas, en el deporte, y bueno, en el adulto un aumento obviamente del sedentarismo porque muchos trabajaron en el hogar y también la falta de actividad física y el encierro hizo que las personas comieran más cantidad y alimentos con más calorías. Esto como lo hemos hablado en otras oportunidades ha llevado a un estado de ansiedad y de consumir determinados alimentos que antes no se consumían o porque uno no estaba dentro de su casa o porque no estaba dentro de sus hábitos normales y bueno, se ha visto esto. Se sabe que en Argentina de cada 10 personas, 6 tienen sobrepeso u obesidad. O sea que el porcentaje es altísimo. Estamos hablando de un 60% de adultos con sobrepeso. Y como te digo, durante la pandemia y sobre todo en los meses de mayor encierro ha crecido. Y en los niños también vemos que hay un aumento creciente y bueno, como se sabe, alrededor del 10% de los niños en edad escolar tienen obesidad y el 30% sobrepeso, lo cual es altísimo. Y sabemos que a nivel mundial la obesidad es una epidemia. Y como estuvimos hablando fuera de cámara, esto de las dietas de moda, o sea, también está pasando esto de, bueno, como me encuentro con un cuerpo nuevo en poco tiempo, buscamos a veces soluciones que son rápidas, son momentáneas, dan resultado en el momento, pero en el tiempo se ven otros efectos que no son los deseados, como lo que se conoce el efecto rebote. Entonces, hay que recordar que la obesidad es una enfermedad crónica, ¿bien? Entonces no se va a solucionar de un día para el otro. Yo siempre le digo a los pacientes lo que estuvimos comiendo durante mucho tiempo no lo podemos revertir en una semana o en 15 días. Tenemos que tener paciencia, buscar una ayuda profesional, organizar de nuevo la alimentación y buscar un plan de actividad física que sea acorde a las necesidades de nuestro cuerpo, al tiempo que disponemos también para realizarla, ¿no? Hablábamos de estas recetas, ¿no? que aparecen como mágicas, como por ejemplo el ayuno durante muchas horas o comer de una variedad de productos mucho y otros no alternadamente. ¿Qué perjuicios puede traer para la salud de una persona ese tipo de propuestas, digamos, en cuanto a la alimentación? Sí, ahora hay una dieta que es conocida como dieta cetogénica o keto, por ejemplo, que es una alimentación que sirve para una patología determinada que es epilepsia refractaria y se vio también de que ayuda a adelgazar, ¿sí? Pero no es la función con la que se creó esa dieta. Es una dieta que es súper alta en grasas, casi el 80% de la alimentación está basada en alimentos con alto contenido en grasas y pocos hidratos de carbono. Entonces, si uno, o sea, momentáneamente sirve para adelgazar por un proceso metabólico que se da en el cuerpo al no haber hidratos de carbono, o sea, al no ingerir hidratos de carbono, pero si uno se lo pone a pensar dos segundos, un alto contenido de grasa en la alimentación durante mucho tiempo trae otros efectos, ¿sí? Que es el aumento de colesterol, de triglicéridos, triglicéridos. Entonces, bueno, hay que tratar como de no buscar estas soluciones mágicas y momentáneas porque en el tiempo trae efectos adversos. El ayuno intermitente también, que es lo que vos me preguntabas, se llama ayuno intermitente que es de 16 a 8, es el más conocido, que la persona come todas las calorías del día durante 8 horas y durante 16 horas no ingiere nada más que líquidos. Entonces, también, son dietas de moda, se llama, y son difíciles de sostener porque no comer durante 16 horas cuando uno trabaja, cuando uno hace actividad física, cuidando a las criaturas, entonces, también es difícil de sostenerlo en el tiempo y lo que hay que saber es que este tipo de alimentación no está estudiada a fondo y los estudios que hay son en poca cantidad de personas. O el ayuno intermitente está estudiado en animales solamente, entonces, bueno, con precaución si es que alguna persona decida hacerlo. Desde mi consejo profesional, la alimentación clásica, saludable, es la que da resultado en el tiempo. por eso siempre, como te digo, es importante consultar a un profesional, no es el tipo de alimentación para todas las personas el mismo, entonces, bueno, buscar lo que yo me sienta cómoda y lo que yo pueda sostener a lo largo del tiempo porque ya te digo, bajar de peso no es de un día para el otro porque no hemos aumentado de peso de un día para el otro, entonces, bueno, tener paciencia, escuchar el cuerpo, respetarlo, buscar alimentos con los que nos sintamos cómodos, que estemos acostumbrados a consumirlos también porque lo que tiene muchas veces este tipo de alimentación mágica, por decirlo de una forma, es que nos presentan alimentos que a veces no consumimos, entonces, bueno, buscar la forma de que sea lo más sano posible dentro de la cantidad de alimentos que la naturaleza nos está ofreciendo. ¡Gracias!